No puedo creer que has llegado a mi vida Ese ser que me ha llenado de alegría Todo cambió desde que tú llegaste Hoy soy más fuerte y tengo tanto para darte Hoy conocí lo que es el amor Hoy recibí un regalo de Dios Y me quemas como el sol calentándome mi amor Y brindando todo, todo, todo tu valor Es tan puro nuestro amor Tan real y mágico Que has llenado el resto de mis días de ilusión Nuestro amor Oh, qué gran amor No puedo creer que has llegado a mi vida Ese ser que me ha llenado de alegría Todo cambió desde que tú llegaste Hoy soy más fuerte y tengo tanto para darte Hoy conocí lo que es el amor Hoy recibí mi regalo de Dios Y me quemas como el sol calentándome mi amor Y brindando todo, todo, todo tu calor Es tan puro nuestro amor Tan real y mágico Que has llenado el resto de mis días de ilusión Nuestro amor Oh, qué gran amor No puedo creer que has llenado el resto de mis días de ilusión No puedo creer que has llenado el resto de mis días de ilusión No puedo creer que has llenado el resto de mis días de ilusión No puedo creer que ha llenado el resto de mis días de ele